MUY BUENAS NOCHES, FAMILIA. ELLA ES TALÍA EN NUESTRA BELLEZA LATINA. VAYA NÚMERO DE APERTURA, VAYA CANCÓN. ¿Cómo está? MUY BUENAS NOCHES A TODOS, AMIGOS. ASÍ ABRIMOS ESTA GRAN CALA DONDE TALÍA DICE PRESENTE Y LLEGA A DAR MÁS A NUESTRA BELLEZA LATINA. GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. TALÍA NOS QUEDAMOS UNO, MÁS. AL CONTRARIO, YO FELIZ DE ESTAR AQUÍ CON USTEDES. LAS CHICAS SON HERMOSÍSIMAS, LAS CONOCÍ, SON DIVINAS. Y BUENO, YO ESTOY FELIZ DE SER PARTE DE NUESTRA BELLEZA. MUY BUENO. OJO CON ELLAS, TALÍA, PORQUE SON COSAS FINAS. TÚ, OJO CON ELLAS. NO, YO LO ESTOY LLEVANDO MUY BIEN HACE ESTE MOMENTO. ESTOY TOMANDO TERAPIA, YA SABE, LO NORMAL. NO, Y HASTA SE LE CAYÓ EL PELO, TALÍA. YA LO VÍ. BUENO, LES CUENTO QUE TALÍA, ADEMÁS DE CANTAR Y BAILAR CON ELLAS, LLEGÓ HASTA LA MANSÓN DE LA BELLEZA A SORPRENDERLAS. Y DE PASO, PRESENTARLES UNO DE LOS RETOS QUE NUESTRAS BELLEZAS ENFRENTARÁN ESTA NOCHE. ¿LES CONTAMOS, TALÍA? VAMOS A CONTAR. VAMOS A MOSTRARLES DE QUE SE TRATA. MÁS, MÁS, MÁS. TODAS LAS CHICAS YA SABÍAMOS QUE HOY TENÍAMOS EL RETO DE TALÍA SODI. Y NOS COMENTARON QUE TENÍAMOS UNA SORPRESA. PERO, QUÉ SORPRESA. SORPRESA. O, QUÉ SABÍAMOS UNA O, HOLA, LUJO. O, HOLA. MI EXPERIENCIA CON LAS CHICAS FUE MARAVILLOSA EL DÍA DE HOY, PORQUE VI EL ALMA DE CADA UNA DE ELLAS. EL RETO DE HOY CONSISTÍA EN ASIGNARLE A CADA UNA DE LAS CHICAS UN TEMA. Y AHÍ LAS VÍAS TÚ TRATANDO ASÍ COMO QUE DE HACER SU TAREA, DE ENTENDER LO QUE IBA A PRESENTAR. Y RECUERDEN QUE LA GANADORA VA A RECIBIR 10.000 DÓLARES PARA IRSE DE COMPRAS AMAZING. ¿VAMOS? ¿QUÉ LES PARECE EL SHOWROOM QUE LES ACABAMOS DE MONTAR? ¿Verdad QUE ESTÁ BIEN? LES DIMOS DOS MINUTOS PARA SALIR CORRIENDO Y SELECCIONAR LAS COSAS IDEALES PARA EL TEMA QUE LES HABÍA TOCADO. ¿Y SABEN CUANDO COMIENZA EL ¿Y SABEN CUANDO ESO? AHORA. TODO TIENE QUE COMBIÑAR, LAS UÑAS, LA BATERA, LA BLUSA, ENTONCES YO ME FUI POR ALGO BIEN FRESCO. ME ENCANTÓ LA ROPA DE TALÍA SOTY PORQUE ES SEXY, DIVERTIDA, TIENE MUCHOS COLORES, TE DA VIDA Y BUENO, NO PUEDO ESPERAR PARA IR A MACYS A COMPRARME TODA LA COLECCIÓN. LAS CHICAS YA TIENEN TODO LISTO. AHORA YO QUIERO VER CÓMO VAN A DEFENDERLO, ESA PASARELA. YAAAH! ¡Gracias!